Línea, da un salto en segunda base y captura la bola. Excelente atrapada de Morel, Christopher Morel, primer avión. Se puede decir que fue un fly fácil. Como fácil es disfrutar a cualquiera de los días, una tacita de lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Un balazo aquí lo que ha dado Bruján. Muy buena colocación y un salto con precisión. Miren ustedes cómo se preparó. Se pareció al papá que era centro de baloncesto en Santiago. El buen amigo Rafael Disla. Así que un primer out importantísimo con ese gol. El embajador del Cibao. Toque de bola no puede el pitcher. Esto va a ser un ínfice empujador para Christopher Morel. Sorprendió a todos la número 5 para las Águilas. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Eso se llama...